La Secretaría de Ejecutivo ya autorizó la entrega de la tercera administración, pero la Secretaría de Hacienda tenemos entendido que la va a otorgar hasta después del cambio de gobierno. O sea que estamos esperando que esto pase ya por el mes de diciembre, no sabemos de qué fecha, pero otra cuestión que se va a hacer, nos van a ampliar los programas hasta el 39 de marzo. Originalmente tenemos hasta el 31 de diciembre para pagar todo, pero debido a este cambio nos vamos a poder tenerlo hasta el 31 de marzo. ¿En qué se van a invertir estos recursos? Ese equipamiento, el 80%, son por ahí algunos cableados, computadoras y equipo, equipo de seguridad pública. Y el 20%...